Pero yo la verdad sí veo un valor en la piratería hoy en día. Sí. O sea, el valor en el sentido de que... Pues hay mucha gente que no está en las condiciones de poder comprar una suscripción de 100 pesos al mes. Porque esos 100 pesos al mes, pues los voy a estar utilizando para comer, ¿no? Hay gente que sigue entrando a YouTube a encontrar música, a descargarla para meterla en sus memorias. Sí, o sea, yo creo que es la manera en que funciona el mundo también tiene que ver a través de esto. Porque lo importante es llegar a la gente, ¿no? Muchas veces, digo, también tienes que comer, ¿no? Pero parte de tu hijo Camaleones fue distribuido de esta manera, ¿no? Así es. Se movió por toda la nación. Y pues, obviamente no viste dinero generado por plataformas de streaming. Porque pues mucho de este movimiento fue descargado de internet de MP3. Así es, sí, sí. Y de hecho los artistas, los actores se sienten gratificados cuando encuentran una copia de sus películas aquí. No sé, en algún rancho humilde, ¿no? Como dicen normalmente. O sea, ¿tú en qué sentido ves la viralidad como... La viralidad, la piratería como esencia de una nación, yo creo. O sea, ¿crees que le aporte algo? ¿Crees que haya una manera de limitarla? ¿Crees que se tenga que cambiar ese sistema? No, es que hay cosas contra las que no puedes luchar. Puedes estar de acuerdo o en un momento puedes estar en desacuerdo con ella dependiendo de cómo te vaya en el baile. Sí, te digo como tú como artista, pues tú como creador de que mi contenido sí, vale. Yo como artista, por ejemplo, cuando mencionamos a Camaleones, a mí me sucedió que yo fui a Ciudad de México a una de las vueltas y fui a Tepito. Y ahí tenían mi disco. Y le dije, oye, te puedo, este... ¿Está bien, está bien sacar la portada esta, güey? ¿Y si te doy una que se ve más chingona? Ah, ¿neta sí? ¿Hace qué? Y le di un disco. ¿Esto cuándo fue? O sea, fue como en el 2003, más o menos. Ok. Volté y me dio... Y me puse una cara así como de... ¡Qué pena, no! No, 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 todo bien, le dije. Todo bien, carnal. No, no, no te preocupes. ¿Y qué? ¿Cuánto me vendes este? Pues dame discos, le dije. También. Hay discos que yo quiero tener de aquí que no los puedo comprar. Pagar los que quieras. No, no me voy a pasar delante. Agarré como cinco nomás. Y listo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en el feedback mucha gente dice, ¡Ah, sí, güey, yo tengo una idea de tu disco, lo compré en Tepito y esto y lo otro! O sea, esas personas no me hubieran conocido. No hubieran topado mi música. Si me hubiera puesto bien fiscalizador. Sí. Y no hubieran ido a mis conciertos, pues. ¿Sabes? Entonces hay un momento en el que yo, por ejemplo, yo lo que demando es le invierto una lana a cada canción que hago o a cada disco con que regrese, carnal. Con que mi música se empiece a pagar sola porque por un tiempo yo sacaba dinero de mi cartera para meterle a... Como todos. Sí. A mí, a mí... Y ahorita no ganó nada con esto, la neta. Exacto. Ni yo con Señor Raperos Enojados me divierto un chingo. Sí. Entonces, este... Hay gente que no. Hay gente que es muy celosa en cuanto saca su material. Ya quiere que el dinero de regreso. Digo, ¿sabes qué, güey? Pues no te estás divirtiendo. Sí. Primero que nada. Sí, que viene también de la parte de la inmediatez que veníamos hablando. O sea, quieren ver todo ya en el momento cuando pues no funciona. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que haya tardado tu disco, Camaleones, en trasladarse a toda la nación comparado con ahorita que lo puede tener la gente en medio segundo en cuanto lo saques? Sí. Pues yo creo que sí fue un poco más lento, ¿no? La primera vez ya cuando tuve mis copias sí mandé unas a Ciudad de México, pero a camaradas, ¿no? Y ahí pues se usaba de que, ah, pues está chido. Pues déjame sacarle una copia y quemarlo y esto y lo otro, ¿no? Creo que se dieron más copias quemadas al principio de compa a compa que de luego subirlo, ¿no? Pero en algún momento sí lo subieron y alguien lo bajó y la industria ahí en Tepito, pues... Sí. Ellos son bizneros de corazón, ¿no? Sí, son su propio gobierno. Y sucedió esto. Ahora, hoy que saco mis canciones y si hago videos, sí cuido de que, pues, mis videos explotarlos yo, ¿no? Primero que nada porque no me van a... No se van a pagar solos tan rápidamente. ¿Cuánto cuesta hacer un video ahorita? Tú y yo, por ejemplo. Pues es que depende, o sea, he hecho videos muy simples, muy sencillos, este... De cinco o de poquito menos, de miles de pesos. Sí. Y ha habido unos que sí son muy elaborados o por cuestiones técnicas, este... Que sí tienen valores altitos. Más acá. Sí, sí, sí. Sí, porque ahorita vemos las altas industrias meten millones y millones de pesos en tres minutos y yo me quedo... ¿Neta le sale redituable invertir tanto en un artista? O sea... Exacto. Está, cabrón. El tema de las disqueras es eso, ¿no? Yo siempre lo tuve claro. Yo en algún momento pensé, dije, ojalá que pudiera tocar la puerta de una disquera y se interese en mis proyectos y esto y lo otro. Pero ¿sabes qué? Las disqueras no hacen nada por el artista. Ni por el artista ni por el arte. Nomás por el arte de ching... Sí. Porque estos vatos no tienen estudios de grabación. Ninguna disquera tiene... estudio fotográfico. Tampoco tiene estudio fílmico. O sea, no tienen nada. Lo único que tienen son unas oficinas y contactos. Y dinero. Sí. Pero son como los bancos. Las disqueras son como los bancos. Los bancos no tienen dinero. Tienen tu dinero. Entonces, cuando tú llegas a una disquera, ellos tienen el dinero, pero de otros artistas. Sí. Que ganaron de otros artistas. Son caimanes, pues. Pero son caimanes de corbata. Exacto. Y todo el rollo. Y está bien, o sea, Es un negocio. Es un negocio. Es legítimo, además. Y el que se meta en disqueras, ya debe saber a qué le va tirando, ¿no? Pero la mayoría de los artistas, sobre todo el hip hop, cuando pensaban en disqueras, pensaban, y me van a agarrar. Y me van a firmar porque van a decir, no, es que este vato merece. Merece estar en el estrellato y le voy a pagar todo y le voy a consentir todo y le voy a meter en una limusina, voy a estar toda la lana que yo pongo en él porque se lo merece. Esa era la lógica que pasaba íntimamente por la cabeza de la mayoría. De los creadores, ¿no? Sí, de los creadores, de los señores raperos en the house. Sí. Oye. Y no, estos vatos están viendo a ver, ¿cuánto me va a dejar? Sí, esto ha sido siempre. Si me traigo a este pendejo, ¿cuánto me va a dar? No dice, si me traigo a este artista, no. Si me traigo a este pendejo, ¿cuánto me va a dar a ganar? Y me va a dar lata. No, no, ya demandó a la otra disquera. No, no, no me meto en bronca, se la chingada. Aquí está otro güey que también parece que viene para arriba, lo voy a calar, lo voy a firmar un año y si no me sirve, lo voy a chingar su madre. O sea, tú dirías ahorita que es mejor sacar tu música independiente y alinearte con una disquera o en qué caso vendría siendo conveniente el acercarte a todo este medio. No, ahorita lo que funciona son los crews que son Odding the House, ¿no? Por ejemplo, ahí está los camaradas de Homeground que tienen, ellos sí tienen al ojo del trap que hacen los videos. Ok. Tienen a sus productores que te gusta, lo quieres tumbadón, ahí está el Doctor Supremo, el Doctor Supremo, está este Taxi, Taxi D, el Fantasy, que por aquí anduvo hace unas semanas todavía, está Full Kim Fu, lo quieres traperón, bueno, ahí tienes al Cosi, entonces, tienes eso. Sí te brinda más una rama de oportunidades que una disquera que te dice, arrechí, yo lucro con tu dinero. Y de lo que salga de ese producto musical, ahí tienen dónde grabar y quién mezclar y todo el pedo, le invierten y de lo que sale de lana, pues ya se reparte. Esa es una y la otra, pues puede ser, sabes qué, pues cuesta tanto de hacerlo allá, de hacerlo aquí y le pagamos a este vato. Simple y sencillamente. Del porcentaje, como anticipo, del porcentaje que me iba a tocar a mí y te iba a tocar a ti. Y a lo mejor también te sientes valorado, ¿no? De estar ahí compenetrado con una gente realmente interesada en tu producto que no va a confiar en ti nomás porque vea que estás pegando en este momento porque estás carilla o otros factores, ¿no? O sea, sí también te hace valorar a ti el contenido percibiendo que te están valorando, ¿no?